todo con bandas tan grandes y pues tener un interés como ahí en las bandas teloneras es bello así que muchas gracias por tenernos ahí presente y a todos los que asisten pues esperamos que sea un espacio tranquilo y amén No, la idea es disfrutar estos 40 minutos que tenemos y pues obviamente la idea no es tanto que yo tome la vocería sino que los medios de comunicación comiencen y pidan obviamente la palabra, pueden enviar su mensaje a través del chat y en orden respectivo en la medida que lo vayamos sacando lo vayamos haciendo van pudiendo ustedes hacer las preguntas correspondientes para que sepan todo sobre Absolution Denied y también obviamente todo sobre lo que va a ser este hermoso concierto esta despedida donde pues obviamente están ustedes y obviamente y por qué no y te lo digo yo de primera mano el interés no es solamente en la banda en la banda en la banda que se despide sino en ustedes también que hacen parte de esta despedida ustedes son tan importantes las bandas las bandas que abren son tan importantes como la banda como la banda que está en estos momentos que es Sepultura por eso también queremos estos minutos con ustedes y inmediatamente nos vamos con nuestro amigo Gerson Romero de Cultura Rock los micrófonos son tuyos y pues que comiencen las preguntas a Juan a Juan a Felipe a los medios feliz noche bueno quiero empezar con una pregunta muy rara ¿qué harían ustedes si ocurre lo que pasó y con Sepultura con la salida de su baterista? ¿cómo manejarían eso sabiendo que ya van a ya van a empezar ya van a estar en el show? ¿cómo lo manejarían en la interna de la banda? porque a todos nos sorprendió que Eloy se fuese de la banda antes de que empezara el primer ensayo de la banda para lo que va a ser el show el cual ustedes van a abrir y claro felicitaciones más que merecido es el recoger esos frutos del trabajo y pues como decía Juan nosotros los medios también alternativos somos felices de poder dárnoslos a ustedes porque es que entrevistar a la banda que ahora sepultura es bravo gracias hola Gerson pues ve seguramente habría mucho interés y había mucho interés en presenciar la aparición de Eloy Casagrande ahí con todos sus poderes pero ¿cómo lo asume uno? pues ¿cómo lo asume con cualquier banda? no se trata solo de individualidades ¿cierto? creo que en muchos casos hay gente imprescindible hay elementos imprescindibles pero en otros casos creo que es el nombre de cierta colectividad lo que mantiene pues como presente algo en el caso de sepultura creo que más allá de Eloy pues ya viene la disputa con los cabalera y sin embargo sigue persistiendo sepultura creo que es un episodio más también en la persistencia de ese nombre así que pues no igual vamos a abrirle a sepultura con Eloy o sin Eloy pues habría sido muy rico ver a Eloy traqueando porque es una una bestia pues es impresionante pero si no se puede que ya anunciaron el reemplazo ¿cierto? creo que también es impresionante y pues va a sonar a este sepultura actual entonces intenta uno como no pensar mucho en esas individualidades aunque son pues ineludibles gracias Felipe y de nuevo felicitaciones tanto para vos como para Solar Stone muchas gracias hermano esperamos vernos por allá bueno continuamos con Andrés Carvajal de BAM Sonidos Camaleónicos muy buenas noches y claro como lo están diciendo ahí vamos al sonido de Sonidos Camaleónicos porque hombre Felipe más tú que me haces parte aquí de las cuerdas sabes a mí me encantó algo Absolution Denied aclaro que no conocía mucho de la banda y cuando me acerqué a ella quedé y en Metro Shite son clasificados como yo digo las 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 como se llama las etiquetas son clasificados como Melody Dead Metal pero yo me escucho yo me acerco al álbum y escucho muchas sonoridades podría decir Crowd podría decir DJ entonces si una persona si un nuevo fito se acerca hacia la banda y pregunta cómo es el sonido de Absolution Denied tú qué les dirías a ellos más a estas personas que van a acercarse y gracias obviamente a las personas que dan una oportunidad a las bandas que abren excelente sonido y excelente material por cierto Andrés pues ve incluso nosotros seguimos utilizando el mote de Dead Metal Melódico pero creo que es porque es un consolidado ya histórico cierto si uno escucha las primeras producciones de Absolution todavía son producciones en las que se notan mucho ciertas influencias del Dead Metal Melódico clásicas pero con el tiempo hemos ido perdiendo un poquito el miedo a la clasificación y nos hemos abierto pues mucho como a la experimentación actualmente personalmente yo clasificaría Absolution como un metal contemporáneo alternativo cierto como un metal pues en general yo no me atrevo a decir que es Groove que es Gen que es Proc que es Dead Metal Melódico tiene elementos de muchas cosas pero sí si hay que clasificarlo diría como eso como es un metal actual alternativo dentro de eso pues que a lo que mucha gente le saca el cuerpo este álbum en particular tiene razón tiene un montón de elementos tiene un montón de de exploraciones también incluso exploraciones a veces muy gronchetas muy rock and roleras cierto pero creo que tiene que ver mucho con que en este álbum ingresaron dos elementos nuevos a la banda que son el baterista y el bajista y eso como fue un álbum que se compuso mucho en ensayos pues es es inevitable que adquiera una sonoridad pues muy muy hibridada entonces sí pero digamos que seguimos siendo una banda de metal melódico en ese consolidado histórico perfecta la respuesta más con esa franela de Alison James gracias sí muy hermosa esa franela John Yaten yor interviews continúa en esta en esta rueda de aprendiz muchas gracias hola Felipe gracias por concederme un espacio también esta pregunta siempre es largo para aquellos que comienzan con todo este tema para la música quisiera preguntarle sobre el álbum tiempo siniestro del 2011 yo sé que hicieron tres temas que fueron importantes que es una razón para morir pues tiempo siniestro y fiebre de fría quisiera preguntarle cómo fue la experiencia en aquellas épocas lo que puedas comentarme muchas gracias ok John gracias por la pregunta es que 2011 ya 13 14 años éramos mucho más jóvenes y más alentados y más ingenuos y también más animados pero a ver Absolution nace en ese momento de un proyecto anterior que se llegó a llamar Everything Dies y Everything Dies tenía algunas canciones ya listas algunas canciones compuestas pero la formación se 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 fue pues se fue al diablo en un momentico y decidimos conformar en ese momento Absolution Denied con ese y lanzar ese primer demo esas tres canciones las compuse yo en ese momento en su totalidad junto con Gonzalo Restrepo el primer baterista Julián Castaño obviamente en las voces en ese momento en el bajo estaba Alejandro Mejía el conocido Catato Ingeniero de Sonido y en el bajo estuvo Rafael Otal que nos acompañó hasta hace recientemente poco ese EP nos abrió muchas puertas pero yo lo siento pues ya en la lejanía como como se lo decía ahorita respondiendo la primera pregunta como un EP incluso el álbum que le siguió un EP en el que se notaban todavía muchas influencias obvias de lo que uno estaba escuchando curiosamente gusta mucho como esas primeras producciones aunque yo lo siento a veces como poco originales para ser honesto cierto creo que son buenas pero es como un pasito pues que hay que dar creo en cualquier tipo de formación colectiva como ese tipo de exploración es un sonido más crudo creo que coquetea un poco más con ese metal melódico clásico no hay muchísima experimentación pero pues uno lo recuerda con muchísimo cariño incluso hoy en día seguimos interpretando dos de esos temas que son One Reason to Die Una Razón para Morir y al mismo tiempo siniestro pues que es Sinister Time un tema bastante rápido y debo confesar que a veces ya no me dan los dedos para ciertas ya no me dan los dedos para ciertas cosas ya va desapareciendo el colágeno y ahí se da cuenta uno que que ya está viejo y que tiene que intentar otras maromas muchas gracias y gracias a ti John muchísimas gracias y continuamos con Zulma de Mochila Wild esperamos que pues obviamente sigan apartando su cubo para poder generar estas preguntas con Felipe Osorio de Absolution Denied continúa Zulma gracias Juan buenas noches a todos hola Felipe un gusto tenerte por estos lados mi pregunta es más como todo lo que está pasando en estos momentos son 15 años de carrera más de 5 festivales entre nacionales e internacionales también hay un festival propio que ya tiene 2 ediciones y ahora tienen la oportunidad de abrir el show de Sepultura hablemos un poco de todo este proceso que ustedes tuvieron para llegar a pues a este cartel ok buenas noches Zulma pues que uno ahí como que se gasta la energía inventándose un montón de cosas es cierto yo creo que este registro cultural que nosotros habitamos es más siendo pues muy honesto es más de lo que uno haga que lo que uno recoge creo que se ha olvidado bastante como esa palabra de la autogestión y nosotros en ciertos casos hemos intentado rescatarla formando nuestras propias giras haciendo nuestro propio festival etcétera pues porque es el movimiento en sí de la banda en cuanto a trayectoria yo creo que eso es completamente irrelevante en la industria actual pues tristemente tristemente es completamente irrelevante porque la industria actual se mueve es con otros códigos se mueve con el código de las views se mueve con el código de la exposición se mueve con el código incluso del mismo chisme etcétera digo tristemente es porque conocemos bandas que llevan mucha más trayectoria que uno con trabajo mucho más meritorio y pues no pasa absolutamente nada es cierto si uno no se mueve en este registro cultural no pasa nada pues a uno nadie lo va a llamar a uno nadie lo va a invitar es cuestión como de estarse moviendo nosotros es como porque mantenemos ahí el interés de estar haciendo cosas con la banda y de estar como en ese movimiento sacamos este álbum y dijimos como bueno vamos a hacernos una gira que la armamos por completo nosotros que la financiamos por completo nosotros que eso es pues casi quien tiró al aire porque en unos casos le va bien a uno y en otros casos no tan bien y cuando le va bien no es una cosa espampanante pues es es una cosa muy modesta cierto yo creo que todos sabemos más o menos el registro en el que en el que nos movemos pero pero si es muy satisfactorio pues uno mirar de para atrás y y darse cuenta de que ya han sido muchas cositas que han que han ido sucediendo y que uno ha ido fabricando no sé si respondo pues a tu pregunta pero gracias por hacerla si si respondiste muchas gracias a ti bueno muchísimas gracias Zulma nos vamos con Julián Castaño Julián es tu turno ah Julián es el vocalista Absolution yo no sé por qué ah Julián quiere preguntar ah es el vocalista es que me dice que quería preguntar entonces pues que se pregunten entre las mismas bandas no mentiras nos vamos con Iván Zainéa de Sonido Libre Podcast hola 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 a todos buenas noches hola Julián hola vas a decir algo primero hola Iván no 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 yo levanté la mano ahora porque pues iba a responder algunas preguntas pero ya pues Pepe lo hizo ah bueno ah bueno listo continúa por favor mi querido Iván y pues el que quiera responder pues Felipe o Julián con gusto listo eh me parece muy importante la trayectoria que tienen ustedes obviamente creo que va a ser pues un honor que estén al lado del cierre de los 40 años de Sepultura pero también creo que es una fiesta para celebrar una fecha muy importante en ustedes y son los 10 años del Once We Were Humans en algunas entrevistas que veía me llamaba mucho la atención que pues en el 2014 el tema de cómo se presentó la música obviamente varía entonces el álbum no estaba en Spotify ni nada más sino en SoundCloud y los mecanismos de comunicación eran totalmente como distintos ¿no? una excelente producción que tuvo pues el máster de Tori Grigotti pieza fundamental en el sonido del álbum pienso yo pero no sé si nos pueden como regalar una anécdota de ese álbum no sé cómo se grabó algo interesante para contar me imagino que hay muchas historias pero pues justamente creo que marcando esos 10 años que pues son muy importantes y justamente se ha regalado como le reitero ahorita en un show con los Sepultura gracias Iván ve hay una anécdota que se me viene a la cabeza de una con el Once We Were Humans y es que nosotros los 3 álbumes los hemos grabado y mezclado con el mismo ingeniero de sonido que es Leonardo Sierra acá en Medellín un tipo súper talentoso y con el que nos entendemos muy bien pero en ese entonces el Once We Were Humans sobre todo las guitarras alcanzamos a grabarlas completas en la primera locación de estudio retro cuando él apenas lo estaba abriendo y en el hubo un trasteo hubo un trasteo de estudio y en el trasteo algo misterioso ocurrió en los computadores del estudio y se perdieron todas las guitarras se perdieron todas absolutamente todas las guitarras eso fue bastante traumático porque pues habíamos en ese entonces no teníamos algunos equipos algunos los habíamos prestado otros los habíamos alquilado el estudio en ese entonces quedaba bien lejos de donde nosotros vivíamos hubo que grabarlo de nuevo esa anécdota se me ocurre y ya que mencionas a Héctor de Rigotti pues claro en ese momento logramos contactarlo para para hacer el máster de ese álbum en el segundo álbum contactamos a otro personaje pues bastante prominente como el sonido metalero actual que es Lawrence McRory de Dark Kane y se notó pues mucho la mano de estos extranjeros en en esas producciones como lo decís pero para este tercer álbum elegimos como pura industria nacional pues como que nos hicimos la pregunta como de bueno que tan que tan extranjeristas somos a la hora de masterizar y porque no buscamos una opción pues acá hay gente muy calidosa y claro conversando con Leo dijimos con con Camilo Silva en Bogotá que es un monstruo de la masterización que incluso no trabaja mucho con metal pero dijimos este man tiene un oído impresionante y quedamos muy muy contentos con esta masterización del Red Harvest primordialmente porque se hizo todo acá es cierto todo como con talento nacional y creemos pues modestia aparte que no tiene nada que envidiarle a esas masterizaciones con las que habíamos venido trabajando eso no quiere decir que vamos a seguir trabajando así pero pero esa sí fue la apuesta en este caso yo también quise agregar algo y es que cuando hicimos el Once We Are Humans tuvimos también cambios de alineación y al igual que Red Harvest también hubo cambios de alineación en ese entonces había entrado Rafael Otalora acompañarnos en el bajo y ese disco lo compusimos en ensayo se fue componiendo lentamente y también se sintió como la mano a nivel de composición y por eso tiene tanta diferencia también con el el Sinister Time el Sinister Time básicamente lo compusimos Felipe y yo con Gonzalo Restrepo que también metió su talento en las baterías pero éramos como la cabeza nada más los tres ya para el Once We Are Humans ya había el ingrediente también de de Pablo Pérez que ya venía trabajando con nosotros un tiempo en las guitarras en la segunda guitarra y junto con Rafael Otalora reitero en el bajo entonces eso también enriqueció mucho el sonido también todavía en esa época muy preocupados pues en sonar como muy desmetal melódico sueco con unas fórmulas pues todavía como muy amarradas muy conservadoras con mucho miedo pues o recelo como de hacer algo como diferente y pues ahora ya no tenemos como ese miedo como esa como esa obediencia digamos a un estilo a unas fórmulas establecidas sino que ya nos dejamos es llevar porque cada uno en la banda tiene como unos gustos tiene unas influencias a lo largo de tantos años escuchando metal cada uno tiene como sus preferencias y ya nos dedicamos así como ya nos sentimos bueno no nos sentimos viejos pero ya ya sabemos cómo funciona esto ya no vamos a ser un sepultura ni seremos una The Gates colombiano creo yo entonces ya dedicamos a eso a hacer música bajo nuestros propios gustos y obviamente también pues hacer música lógica muchas gracias muchísimas gracias Iván y nos vamos con nuestra queridísima amiga Rose Rose andas por ahí sí hola ¿cómo están? buenas noches a todos hola Rose ¿cómo vas? bien bueno bien muchas gracias creo que la última vez es que los vi fue creo que en Barcelona y realmente pues como siempre demoledores en el escenario no tuve la oportunidad de verlos ahora en Bogotá cuando hicieron su lanzamiento de este nuevo álbum y ahí me surge como la inquietud pues que ya sí que pregunto obligada perdón porque era tarde no sé si ya lo preguntaron y es como ¿cómo ustedes asumieron esos planes que tenían de esa nueva producción y entrar en pandemia? segundo es ¿cuál sería esa diferencia de las presentaciones previas a todo el caos del mundo y que se pueden esperar las personas que vayan a ver la celebración de sus 10 años y la despedida de sepultura ahora en estos días ok Julián ¿quieres contestar esa pregunta? bueno empezando con el tema que me pareció muy inquietante que todos abrimos los ojos con el asunto de la pandemia hay una endeudada importante y por contar y es que precisamente antes de entrar a pandemia habíamos lanzado el Absolution Denied del disco Monim un disco que no alcanzamos a difundir lo suficiente teníamos unas fechas ya programadas y tocó cancelarlo todo y fue un disco que se nos envejeció un disco que como todos sabemos cuando ya marca un año nuevo así haya sido un disco de noviembre diciembre si marca enero febrero del próximo año ya es un disco viejo ya es el disco del año pasado entonces igual pues dolió mucho pero seguimos adelante dijimos no vamos a seguir componiendo y pues ahora ya en estos últimos shows pues hemos venido metiendo canciones muy importantes pues de ese disco que consideramos importantes con la cual la gente ha reaccionado muy bien y fue pues un disco que a diferencia del Once We Are Humans y este Red Harvest este fue compuesto en estudio prácticamente fue como moldeado y cincelado a medida que íbamos produciendo y grabando el disco en estudio Absolution ya tiene 14 años Absolution ya es una banda que ha pasado pues ya 14 años como tal muy bien lo dijo Pipe antes teníamos otro nombre las cosas fueron cambiando y ya por allá más o menos en el 2009 optamos por llamarnos Absolution Deny en el 2010 fue que salió el demo o sea ya veníamos camellando casi un año dándole pero entonces lo que nosotros queremos como proyectar para tener como responderte a la pregunta en este show de Sepultura es mostrar una absolución muy genuino pues muy auténtico nosotros nosotros no tenemos máscaras a la hora de tocar ni de componer es digamos la esencia que sale como de cada músico y en este disco de Rock Harvest también dimos ciertas libertades a otros integrantes por ejemplo Alexis Muñoz en la batería también dimos digamos mucha participación a Esteban en el bajo y eso se siente porque ellos son sangre nueva también son de una generación muy distinta a la de Felipe y a la mía que somos los más viejos de la banda y no nada pues bacano bacano que le agreguen como ese tinte porque eso es una forma también como no es desgarse como también de mirar que hay otros hay otras formas de hacer música y eso es bacano bueno pues muchísimas gracias yo quería complementar digamos la percepción que ustedes tienen y este nuevo álbum y es que pues también estuvieron dentro de ese top sacado por varios colegas el top 13 el top 10 de los álbumes del año pasado y ahí ustedes estuvieron repunteando entonces pues a la expectativa total de verlos próximamente aquí en Bogotá y conocer más de cerca su nuevo álbum muchas gracias gracias a ti Rose nos veremos vale bueno nos vamos con nuestro amigo de Medellín el templo del rock nuestro queridísimo amigo Pacho para luego darle paso a Jonathan de Cultura en Peso ¿cómo van? saludos a todos amigos por aquí con el que dice por aquí moviéndola aprovecho para preguntarle que con Julián hicimos una entrevista aparte también acerca del concepto lírico de este disco porque es que es casi como un reyloj pues no llega a la media hora pero son nueve temas bastante aplastantes y variados y quería ver de pronto la perspectiva de Felipe del cambio de letras entre el Once We Were Humans y este Red Harvest pues a ver lo hemos definido como un álbum muy introspectivo y muy rabioso ¿cierto? como resumiendo y contrastando con las producciones anteriores que al menos en términos líricos hasta el Absolution Denied era un álbum no tan introspectivo sino más de cierta denuncia en términos sociales en términos políticos pero en este álbum yo creo que se mezclaron un montón de ¿cómo decirlo? como de fracturas personales de la vida de todos los integrantes que se fueron mezclando en muchas de esas líricas y que dieron como resultado pues un álbum que mira más hacia adentro en varios sentidos también tiene elementos de como de denuncia social en algunos casos pero es un es un álbum pues que está más como mirando a cierta interioridad fue una decisión meditada pero hasta una parte porque la otra como lo decía Julián se fue confeccionando como con el con ir haciendo el álbum ¿cierto? y lo que sí hubo fue como una una especie de coordinación que nos gustó mucho en la elaboración de las de las portadas y del arte gráfico con Gonzalo Restrepo como intentando de varios modos retratar ese Red Harvest es un nombre como bien ambiguo porque una cosecha roja el rojo pues es un es un color que vehicula muchas vainas unas muy buenas otras muy malas pero en general muy intensas pues y creo que que ese fue como el el propósito en general tanto lírico como gráfico del álbum no sé si respondo a tu pregunta correctamente querido amigo Francisco bien 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 indagando en las letras muchos temas pues en inglés también y un par ahí en español sí sí esa ha sido una constante yo debo decir que el territorio de las letras en absolución es salvo en algunas ocasiones es territorio de Julián del vocalista es quien confecciona el 90% de las letras en este álbum yo metí la mano en Karma que fue una letra que construimos entre los dos y que nació de un de un poema que yo tenía escrito por ahí pero en general es es un territorio en el que Julián se mueve pues casi que solito muchísimas gracias a nuestro amigo Pacho vamos con Jonathan de Cultura empezó para terminar con Pablo de Vulcano desde Ecuador Jonathan creo que se fue Jonathan nos vamos entonces con Pablo de Vulcano mientras se vuelve a conectar Jonathan Pablo como están muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches también Juan Pablo muchas gracias igual a Solution felicitarles ya también 10 años Once We Are Humans pero 10 años también que estuvieron por el Quito Fest 2014 acá en Ecuador en Cuenca así que con Biohazard también presentaciones brutales saludables y felicitarles y bueno hablaron mucho del tema de la evolución musical de ustedes entonces ya me me quitaron algunas preguntas pero quiero ver con esta Rick Harber como ustedes inclusive canciones como Karma que recién hablaste que es un poema como piensan ustedes llegar a estas nuevas generaciones que obviamente con una evolución musical también como lo hizo In Flames un poco desde el metal melódico ahora con su propuesta de In Flames Solution The Night tiene lo mismo así que felicitarles por el trabajo que es un muy buen álbum y bueno cuéntenme un poco que en este álbum también como pretenden llegar a estas nuevas generaciones ok Pablo buenas noches gracias por la pregunta y por recordarnos ese momento tan grato por allá en Cuenca que fue maravilloso ya parece pues una distancia bien grande de 10 años mira yo como se lo respondía ahorita a una de las mujeres que nos que nos preguntaba en este registro cultural yo no sé si haya por impactar nuevas generaciones pues creo que en un registro cultural más comercial esa preocupación si existe y esa es apremiante para muchos cierto de estar captando allí nuevas generaciones pero en otros pues es yo creo que un duelo que hay que hacer en ciertos asuntos y uno definitivamente ya lo separa un abismo de un muchacho de 22 23 años y sería maravilloso que conectara con la música que uno hiciera pero si no salvo si no hay interés comercial o un interés absolutamente personal herir agradar a estas nuevas generaciones es una pregunta que uno que uno poco se hace yo creo que una de las virtudes de de envejecer un poco haciendo música o de pues sí de ganar algunos años haciendo música en estos registros en los que no pasa como de una cuestión aspiracional más no comercial que uno le apuestas a la sensatez pues que en resumidas cuentas pues no hay mucho a quien decepcionar cierto suena como a una respuesta un poco fatalista pero personalmente yo no me hago mucho esa pregunta Pablo de cómo agradar o cómo captar la atención de nuevas generaciones no pues no no me dan las fuerzas como para para preguntarme eso hasta allá tal vez en otro tipo de proyectos si habrá que hacérsela pero en mi caso yo prefiero producir la música que que tengo que producir y y a quien le guste bien y a quien no pues también también muy bien no sé si Julián quiere agregar algo al respecto sí es que a ver Pablo bueno también recuerdo mis bellos para allá en el 2013 si no estoy mal con con Equitos Fest 14 nosotros nosotros ahora a ver ese Red Harvest digamos que apela mucho ese sonido moderno se escucha muy moderno pero cuando empezamos a componer las canciones no pensamos como en hacer una música contemporánea simplemente un dibujo libre es cierto pero claro es que ahí están dos integrantes de Absolución que lo mencioné el bajista el baterista vienen de pues de generaciones un poco más más nuevas entonces eso también digamos colorea mucho el estilo de Absolución es difícil pues es difícil agradar también con una audiencia joven porque pues ya estamos llegando a los 40 años en esta banda estamos más o menos en un promedio de 40 casi 40 y y uno ya tiene como unas ideas en la cabeza unas influencias mucho tiempo componiendo haciendo música cada uno en Absolución de Night ya también pues hemos tenido proyectos en el pasado o continuos o el momento entonces creo que sí de acuerdo con Felipe no no pensamos mucho como tenemos que sonar como una banda de hoy esa es digamos la menor preocupación es sentirnos felices con lo que hacemos pero obviamente también cuando uno quiere digamos llegar a un concierto llamar gente tener una una asistencia pues uno sí piensa también como en un público joven pero finalmente siempre Absolución cuando es invitado a un festival siempre nos ubican con bandas incluso hasta mayores que nosotros bandas de otros géneros o digamos de otras escenas como por ejemplo no sé el ultrametal o metal más clásico porque también el género que nosotros tocamos es muy escaso en Colombia bandas de metal melódico con un sonido como el de Absolución digamos no es fácil y además también ustedes lo dijeron ahora no es fácil de catalogar entonces a veces en los festivales se busca bueno las bandas de metal las bandas de black las bandas de heavy pero donde meten Absolución cuando tiene todo un poco porque hay canciones muy death metal de Absolución hay canciones muy black metal hay canciones muy heavy hay canciones muy rock ochentas entonces ahí es donde se analiza el asunto si bacano claro bacano está vivir en la mente de los jóvenes y pues si eso se da porque a veces vemos caras frescas a veces en los conciertos y eso ha sido tema de discusión cada rato en internet como que cuando vienen estas bandas internacionales siempre vemos son puras cabezas calvas barbas canosas y el relevo generacional es lento en el metal la verdad eso hay que decirlo es lento pero bueno es algo con lo que hay que lidiar y afrontar todo bien no hay problema con eso quisiera agregar algo pues en la comparación que hacía Pablo con Inflames Felipe si quieren chicos como falta un minuto treinta y seis vamos a salir de este enlace y vamos a volver a ingresar para continuar con la rueda de prensa unos veinte minuticos más si les parece bien les parece a los chicos por favor si quieren podemos retirarnos de esta sesión queda un minuto dieciséis y podemos ingresar con la el mismo enlace para continuar y pues obviamente terminar con esta rueda de prensa chicos entonces salimos volvemos ingresamos y nos vemos en uno o dos minuticos gracias Juan con la rueda